Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania tira la toalla con la OTAN. El presidente ucraniano Zelensky reconoció ante los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia la imposibilidad de ingresar en el organismo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. De antemano muchas gracias. La negativa a un posible ingreso de Ucrania en la OTAN fue una de las exigencias que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, trasladó a los principales líderes de Occidente en las semanas previas al comienzo de la ofensiva de las tropas rusas en territorio ucraniano. Después de que días atrás el presidente de Ucrania, Zelensky, solicitase la entrada del país en la organización del Tratado del Atlántico Norte, Ucrania ha tirado la toalla con respecto al ingreso en la organización con carácter militar. El máximo mandatario ucraniano, en una visita a Kiev por parte de los primeros ministros de Polonia, reconoció por primera vez la imposibilidad de unirse. Ha quedado claro que Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero hemos visto que no podemos entrar. Es la verdad y hay que reconocerla. Reconoció Zelensky que zanjó de una vez el debate y se dirigió a la población ucraniana. Me alegra que nuestra gente lo comprenda y confíen en ellos mismos y en los socios que nos ayudan. De este modo se descarta por completo un ingreso de Ucrania en la OTAN, aunque mantendrá su estatus de país socio a la Alianza Atlántica. Rusia nunca ha visto con buenos ojos la entrada de Ucrania en la OTAN, algo que consideraba un fuerte mensaje para su país, ya que también vería limitada al mínimo la soberanía e influencia de Rusia sobre Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Gracias a lo que ha estado preguntando el presidente viajar a Bruselas más adelante este mes, donde participará en una reunión extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo para discutir medidas de defensa y de disuasión en respuesta al ataque injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania. También para reiterar nuestro sólido compromiso con los aliados de la OTAN. También se va a participar en una reunión del Consejo Europeo para hablar del tema de Ucrania y se va a hablar de los esfuerzos transatlánticos para imponerle costos económicos a Rusia para brindar asistencia humanitaria a aquellos afectados por la violencia y para encarar otros retos vinculados con el conflicto. También quiero destacar que como ha habido tanta información que hemos diseminado y se ha hablado de tantas sanciones, parte del impacto económico que estamos viendo en Rusia, para darles una actualización sobre esto, la guerra del presidente Putin se ha convertido en un fracaso estratégico por el costo sin precedentes cuando aliados y socios hemos revertido 30 años de progreso económico, algo en lo que el presidente Putin ha estado luchando directamente. Esto ha afectado directamente a las cosas que más le importan al presidente Putin, degradar sus fuerzas armadas, el acceso a tecnología de punta y la incapacidad de proyectar poder e influencia. Las reservas del Banco Central han caído a la mitad y los fondos bélicos también han caído. Él no puede usar los fondos de reserva para apoyar su guerra en Ucrania. El rublo vale menos de un centavo. Es la moneda de peor desempeño en los mercados emergentes. Los mercados de valores de Rusia llevan casi tres semanas cerrados. El cierre más prolongado en la historia porque quieren evitar un colapso del mercado. La inflación en Rusia es rampante. Algunos expertos pronostican una inflación de hasta 20% en Rusia para fines de año. Miles de millones de dólares en negocios en Rusia se han visto afectados por las restricciones del sector financiero. Las perspectivas económicas, si las analizan los pronósticos cerrados del mundo, predicen un colapso de la economía rusa. El Instituto de Finanzas Internacionales pronostica una baja de 15% frente a una tasa proyecta de crecimiento de más de 3% antes de la invasión a Ucrania. Y el sector privado está retirando muchas empresas de Rusia en el sector energético. JP Morgan, Goldman Sachs, Western Union, Exxon, Mobil, Shell y otros están cesando sus operaciones en el país. Y a medida que seguimos incrementando las presiones sobre los oligarcas de Putin, quiero reiterarles, ya ustedes lo saben, mañana la secretaria del Tesoro, Yellen, y el secretario de Justicia, Garland, tendrán una reunión conjunta respecto a los oligarcas y allegados de Putin en la fuerza multilateral. Varios líderes, incluyendo el presidente Biden, han hablado de esto desde febrero. La idea es ir en pos de ganancias malavidas de aquellos cercanos a Putin. No importa dónde estén estos activos en cualquier parte del mundo. Esta fuerza de tareas incluye personal de nivel ministerial de Canadá, Italia, Japón, Francia, el Reino Unido y otros, que van a usar sus autoridades para colectivamente compartir información sobre estos objetivos de Rusia, incluyendo congelación de activos y confiscación de bienes mal habidos. Voy a darles algunos ejemplos de activos que ya se han incautado. El yate de 231 pies de Alexi Moknoshi fue confiscado en Italia. El de Alexis Morshenko fue confiscado en Italia. El yate de Matsunenko también fue confiscado en Italia. El yate de 141 millones de dólares fue confiscado en España y otro fue incautado en Francia, así como un centro vacacional en Sardegna. Un par de cosas más que quiero añadir antes de pasar a las preguntas. En cuanto a la asistencia de seguridad para Ucrania, el presidente va a hablar de esto esta tarde y va a hablar en más detalles mañana. Como saben, hay 13.600 millones de dólares en fondos para asistencia a Ucrania en la ley de presupuesto que el presidente va a promulgar esta tarde. Él va a delinear en más detalle esto y mañana dará detalles más específicos, pero lo va a mencionar cuando lo firme esta tarde. Desde que asumió la presidencia, el presidente Biden ha asignado asistencia multimillonaria para Ucrania, incluyendo 150 millones en las últimas dos semanas. Todavía tenemos los medios para seguir haciendo esto. En las últimas dos semanas hemos enviado asistencia de seguridad a Ucrania. Además de la transferencia de equipo de Estados Unidos, estamos facilitando esta transferencia desde nuestros aliados a Ucrania. Estamos en el día 19 y además de la valentía y el coraje de los ucranianos. Una de las razones por las que han podido hacer la resistencia a las Fuerzas Armadas de Rusia es debido a la gran cantidad de asistencia militar que hemos proporcionado. Finalmente, quiero que sepan que hoy es el día de igualdad en el pago, algo que todos debemos celebrar. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris han defendido la equidad en el pago con parte de su compromiso para asegurar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para progresar. En esta ocasión, el gobierno Biden Harris ha anunciado un par de nuevas medidas para promover el empoderamiento femenino y apoyar a las familias de mujeres trabajadoras en todo el país. La oficina de personal del gobierno va a proponer una regulación que va a basar en el historial de pago los beneficios para los empleados federales. El presidente va a firmar una orden ejecutiva para que el Consejo de Regulación establezca un control de información de salario de contratistas federales. El presidente tendrá un evento esta tarde junto con miembros del Consejo Económico. También quiero que sepan de noticias que escuchamos del presidente de Fox esta mañana que Pierre Zagruski, uno de sus camarógrafos, perdió la vida. Él ha servido en múltiples zonas de guerra. Era camarógrafo que ha cubierto prácticamente toda clase de historias internacionales para Fox News en Irak y otros lugares. Nuestras plegarias y pensamientos están con su familia y con toda la comunidad. Voy a parar allí y comencemos con Chris. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.